Mario, encuentros con sabor. ¿Qué relación tienes con la cerveza en tu vida? La cerveza en mi estado natural. Yo creo que toda España y toda la persona que me conoce da fe de ello. ¿Y qué voy a hacer yo en encuentros con sabor? Pues disfrutar de amigos, disfrutar de encuentros y celebrar. Porque yo creo mucho en la celebración y las celebraciones, en mi caso, acompañadas de una buena cerveza, siempre me han salvado la vida. En mi boda, en el último concerto que acabo de hacer en México, ahora que me voy a Dublín a actuar con las Nancy Rubias también he pedido cerveza. Y es una cosa que me hace feliz y que es maravilloso. ¿Eres de los que en los conciertos tiras a lo mejor así cerveza al público para celebrar? Yo me tiro la cerveza a mí mismo. Es decir, yo siempre tengo en mis concertos con las Nancy Rubias, siempre tengo cervecita puesta por detrás. Y cuando vengo muy arriba y a lo mejor tengo que mover más el pelo, cojo una lata de cerveza y me la tiro y hago así. Sí, sí, está en internet. En México me lo tiré y tuvieron todos chingales, chingales. No, pero mi relación con la cerveza es muy natural y es muy orgánica. Por eso me alegro mucho cuando me llamó Mao para participar en este proyecto porque es que es así, no es nada forzado. Yo creo que todas las cosas con moderación se pueden hacer bien y las cosas que te hacen sentirte feliz, pues tienes que potenciarlas y disfrutarlas. Y después, por otro lado, esta especie de talent show que hemos hecho, bueno, que no es una especie, es un talent show. Conocer también a Beret, que no le conocía, a Maxi le conocía más y a Ruth también, ¿no? Y someternos a esa especie de competitividad, pero una competitividad sana, creo que un poco refleja lo que es la esencia de este programa. O sea, que estoy encantado. Sí, has conocido como me dices a tus compis que, por ejemplo, Ruth va a ser presentadora del Vinidor Fest, que Alaska lo fue. No sé si habéis podido hablar de esto o bueno. A ver, yo es que soy fan fatal de Ruth y todo lo que haga Ruth me va a parecer bien siempre. Y me parece que está muy bien que lo haya presentado primero a Alaska y después lo presente Ruth, porque yo creo que la forma de afrontar su carrera musical y su presencia y su actitud tiene mucho que ver con Alaska. Y te lo digo porque conozco a las dos, a una más que a otra. Ya, ya supongo, claro. ¿Te verías tú presentando el Vinidor Fest, que son tres presentados? No, es mucha responsabilidad. Yo me veo más como... ¿Como concursante? Como concursante. Oye, pues a mí me gustaría... Estuvimos a punto de presentarnos el año pasado. ¿Por qué no, al final? Porque las Nancy Rubias no quisieron. Porque también son más sensatas que yo. Porque irte a Eurovisión implica una responsabilidad que no todos estamos dispuestos a asumir. Ten en cuenta que las Nancy nos va muy bien, pero las Nancy también tenemos otros trabajos. Y entonces tampoco... Las Nancy estamos muy bien así. Lo que pasa es que a mí verme ahí representando a España me hacía mucha ilusión. Pero no soy yo solo. Soy el resto de mis compañeros. Y había una facción que quería sí y otra facción que quería no. Entonces, como somos muy democráticos, pues dijimos que no. Pues yo te digo que a mí me fliparía veros. Aunque sea en el Vinidor, que no implica ir tampoco a Eurovisión, ¿sabes? Ah, no, es que yo si voy a Eurovisión, quiero ganar. Es decir, me encanta a Vinidor. Yo a Vinidor voy a pasearme, a disfrutar del Hotel Don Pepe, a pasear por sus playas y tal y cual. Pero yo siempre que me presento a un concurso, vengo a ganar. Como este concurso, este talent show también. Mi actitud es ganar. Porque si no, para eso no me presento, ¿no? Pero... Pero yo me vengo muy arriba y después también las cosas hay que pensarlas bien. Mario, tú que eres cantante y un artista final súper reconocido. Ah, no, y que quiero decir también que yo claro que me quiero presentar a Eurovisión porque en Nancy Rubismo, que es lo que nos inventamos, las Nancy Rubias, es lo que se hace en Eurovisión últimamente. Que es show, espectáculo, voz en directo con bases grabadas. Que eso es lo que hacemos las Nancy desde hace 20 años. Con lo cual yo creo que las Nancy somos unas candidatas perfectas para representar a España en Eurovisión. Lo que pasa es que no creo en el voto popular. ¿Por qué? ¿Por qué no? ¿No crees que votarían o que sí? Yo creo que sí. No, yo no sé si me votarían o no. Pero yo creo en el colectivo, en la especie de jurado... Tú que eres muy joven, pero antes Radio Televisión Española lo que tenía era un jurado que ellos determinaban quién iba o quién no iba. El televoto, ese tipo de cosas a mí no me van muy bien. Respeto todo, ¿eh? ¿Pero por qué no lo ves democrático? ¿O por qué? No, no, sí, sí. Lo veo demasiado democrático. Y entonces por eso... Ya, de que pueden a lo mejor... Claro, pero no, no. Pero estoy a favor de todo, te lo estoy diciendo de broma. Y vamos, pero vamos, que un encuentro con sabor en Eurovisión sería maravilloso. A mí me flipa. De hecho, fíjate, sí, sí, me encantaría irme a Eurovisión. No sé, así. Que no, que estoy diciendo de broma todo, no me hagáis caso. Oye, Mario, el otro día estuvo Zetangana con Jordi Évole, en la sexta. Y estuvo Zetangana hablando de la industria que representa OT. Y han salido al final muchos artistas de OT. Yo no sé si tú tienes... No sé si la has podido ver o tienes la... No sé si tú, porque acabo de llegar de México, me saltó la noticia. Porque yo veo muchos portales como los vuestros, porque el mundo de la televisión me encanta. Y, pero, pero no he estado muy al tanto. Me imagino que Zetangana, como ser libre y con su opinión, ha dado una opinión. En el que considera que si le gusta o no le gusta, no está condenando nada. Y cada uno puede decir lo que quiera. No, es más, va más por el tema de que a lo mejor el sobrenombre de Triunfo, como que a lo mejor luego no encaja tanto con la filosofía del programa. No sé si tú a lo mejor ves guay. Yo creo que el Triunfo es un concurso. Y el que gana ha triunfado. Porque ha ganado. Y ya está. Pero el Triunfo no está en un programa. El Triunfo no está en un reconocimiento de los demás. El Triunfo está en uno mismo. Y hay personas que sí es cierto que les gusta someterse a ese dictamen de un jurado y otras personas que no. Como por ejemplo Zetangana, que es una estrella hecha a sí misma y no necesita el reconocimiento de los demás. Eso no quiere decir que mucha gente que ha aparecido a través y gracias a Operación Triunfo como mi amiga Chenoa, tampoco sea una estrella. Porque más estrella que Chenoa y salió de allí, sí. Creo que simplemente diferentes formas de afrontar lo que es tu carrera y tu propuesta musical. Nadie excluye a nadie. Todo el mundo está perfecto. Y yo creo que Zetangana, el madrileño, al que yo os miro un montón, mostró su opinión. Simplemente, sin cuestionar a nadie. Simplemente es, a mí esto me gusta, a mí esto no me gusta. Hay amigos míos que no les gusta que yo haga un programa de televisión. Me da igual, mientras lo haga yo. Pues Mario, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Gracias a vosotros.